Se abre la puerta y entra Miguel, gracias de corazón Miguel por venir aquí a Radio Nacional Gracias a ustedes por favor Recién llegadito ¿Sí? Recién llegadito Recién llegamos a... no sé a qué hora llegamos, a una, a una y media Una y cuarto estaba... enunciado el vuelo, llegaron un poquito más tarde Este... no te digo Pero mira ya tenés... Pero no había viento, no había nada, así que tuvieron un aterrizaje Una liebre que se cruzó Porque bueno, sabemos que el aeropuerto muchas veces se mueve un poquito cuando llega a Esquel el avión Y aparecen los aplausos de la gente Miguel ya tenés prácticamente un documento también nacional de identidad registrado aquí en Esquel también, ¿no? Sí, la verdad que es un lugar muy hermoso, muy... Por lo menos yo, viste que lo más verde que tengo es un mal bombo Es que vengo acá y me maravilla todo, viste Cuando uno... hablábamos durante esta semana, ¿no? El trocha rock y la diversidad de músicos que va a haber y la edad de los chicos, ¿no? Yo digo esto, vos notás cuando estás en un escenario o en un festival o en un encuentro Y te encontrás con chicos, debe ser la mirada, es como tener a Maradona más o menos al lado En entusiasmo, digo Algunos, sí, al que sabe más o menos que conoce la historia, sí Si no, ven un viejo chico Está bien, así tiene que ser Lo que pasa es que los libros de Miguel figuran una foto pobrecita Pero bueno, no, la verdad que los libros, ya que los mencionás Han cumplido una linda función, viste Que era lo que yo me había propuesto además, ¿no? Lo bueno es que lo puedo chequear en vida Pero a veces que uno hace cosas, no se chequea Y nunca sabe qué pasó Pero la verdad que en Esquel Yo básicamente vivo enojado, o sea Con odio y con ira Pero Esquel me da una esperanza, viste Hay muy pocas cosas que me la dan, ¿no? Primero por lo de la minera Que la verdad que es un hito y una hazaña Muy especial y muy asombrosa Y ojalá que lo pudiéramos imitar a nivel país, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Los mineros nuestros se llaman políticos Nos cavan, nos hacen agujeros por todos lados Y otra cosa buenísima es que hoy Hoy tenga la ciudad de Esquel Un secretario de Cultura que es un músico Que es una persona de bien Que es un... A vos, Damian, te conozco porque eras un nene Estás mintiendo No, no, es verdad Es un pibito Y un entusiasta de la música Un estudioso No tengo más que halagos para Damian Y para su obra Y también forma parte de un hito De que por fin una Secretaría de Cultura Está a cargo de quien tiene que estar a cargo De un músico De alguien que vive la cultura en su escada de poro Y no de un punterito político, ¿viste? Y es correcto que hacemos Y ayudó, estuvo pegando a Fitch y bueno, dale a la Secretaría de Cultura Así se eligen la Secretaría de Cultura Así que eso es importantísimo, ¿no? Y bueno, lo felicito Y te felicito a vos también Que no lo pude hacer personalmente Ahí, mientras charlábamos estos días con tu visita También pensábamos No solamente en el blues Aquí o en la música en Argentina Sino lo que nos llamó mucho la atención también es el blues Y particularmente vos como embajador del blues en el mundo, ¿no? Viste que cuando se habla del tango Se habla del tango Se habla del tango como una de nuestras músicas ciudadanas Que es exportada a diferentes lugares Pero el blues lo ha llevado de una manera brillante a tus lugares Bueno, yo he ido a trabajar, a ganarme el cuchero Gracias a gente que me ha conectado Y no puedo adjudicarme en eso, ¿no? Y en todo caso, yo creo que el blues per se argentino Es un representante en el mundo Porque ya no hay negro de Chicago que no sepa lo que pasa acá Y que no quiera venir acá Adoran venir Y adoran que, bueno, que los besemos Por empezar Que el blanco besa a un negro Qué buen ejemplo Y que los... Y que los... Y que apreciemos tanto como tocan Y que tengamos tantos detalles De reconocer los estilos Y tantas cosas Y bueno, y por otro lado, bueno A esta altura de un invierno del año 68 Salía el primer disco de Manal Mirá Y a mí el director de mi escuela me dijo Cuando algo perdura durante 50 años en la cultura Se convierte en parte de su folclore Totalmente Así que para vecino Fumatela Porque el folclore argentino también es el blues Totalmente, de acuerdo Y bueno, nos acompaña también Damián Que... Eh, perdón Omar, compañero de trabajo Porque se conocen también hace mucho tiempo, eh Omarcito Eh... Buenas tardes, primero Eh... Gracias por sumarme a la charla Estábamos de los lados tomándonos unos mates Y hace unas mañanas estuvimos hablando con Miguel Lo despertamos a la mañana para... Ah, somos molestos de... Sí, somos cargosos de por sí Este... Esa es la función, ¿no? Y son muchos los temas para poder hablar De la minería De música De cultura De el blues De política no me vas a hablar De... Otra vez medio que derrapamos un poco por ese lado De... El blues, los negros Y el blues, los blancos Eh... Una visión, por así Pero me quedó algo Algo... Un tema lindo Que es el trabajo del músico Que lo estuvimos hablando Este... O sea, el trabajo del músico No el trabajo de tocar Sino La música y el músico Como fuente de trabajo Y Miguel tiene una postura Y una tesis No, no, es una realidad Que me gustaría que la cuentes Es una realidad Alrededor de cada músico Se genera una economía Real, ¿no? Es más Tan real que paga impuestos de lujo Además, ¿no? Porque Lo que sale en las cuerdas Lo que sale en un par de palos Un cable Un equipo Una guitarra Pero quiero decir Que cada vez que El público debe saber Que cada vez que veo un músico Parado en un escenario Detrás de ese músico O alrededor de ese músico Hay Eh... Un luthier Un importador de instrumentos Un técnico de ingeniería De sonido De... Un técnico de amplificadores Iluminadores Iluminadores Sonidistas Diseñadores gráficos Salas de ensayo Estudios de grabación Compañías discográficas Radios Revistas O sea Se genera toda una economía ¿No? Lo que pasa Que Como siempre La Argentina Está perdiendo tiempo ¿Viste? En Inglaterra Por ejemplo Cuando los Beatles Empezaron a generar Tanto dinero Como la agronomía Empezaron a pensar ¿Viste? La reina dijo Estos muchachos Y empezaron a cuidar A sus músicos Y si no Hay que preguntárselo A Vitico ¿No? Cuando Vitico Estuvo a punto De entrar a tocar Con los Faces Con los Faces Lo echaron Porque le dijeron Vino el sindicato Y le dijeron No hermano ¿Vos de dónde saliste? Vente Tómatela Y entró un japonés Me acuerdo A tocar el bajo Que llegó a grabar un disco Y lo echaron De Inglaterra Yo no digo llegar A esos extremos Quizá Pero sí cuidar El músico argentino ¿Viste? Totalmente Acá en Argentina Creo que lo hablamos El otro día Hay como castas ¿Viste? Vos tenés A los filarmónicos Y a los sinfónicos ¿Viste? Que son empleados Municipales Básicamente ¿No? Como los metros Delegados O sea Que ellos Tienen jubilación Tienen Vacaciones pagas Obras sociales Hasta tienen paritarias Y si quieren Te paran una obra Con un colón Lleno de gente Y el Estado Los considera Trabajadores Del Estado Ahora Todo el resto Que es En una Catara ¿Viste? En un vacío Así que queda allá abajo Desprotegidos Estamos todos Desprotegidos Y además Nadie nos cuida Realmente Realmente Nadie cuida El trabajo De los músicos Es más Yo me temo Que muchas veces Conspiran Contra el trabajo De los músicos Porque Por ejemplo No sé A quién Fue el cráneo Está bien Que la banda De las cámaras De discotequeros Son gente De avería Pero Alguien les permitió Que reemplacen A la música en vivo Por un DJ Y hay miles De discotecas En Argentina Y que Si vos Tocaras En cada discoteca 35 minutos Nada más De música en vivo Cobrando Cobrando Por supuesto Todo en orden Como debe ser Tendrías Miles de músicos Trabajando Y generando Y potenciando Esa economía Que te acabo de describir Pero está bueno Que si Miguel Y le sumo a esto También lo conoces Ahí Damián Decías lo que genera El músico Con los técnicos Etcétera Y adelante Pero imaginate Un boliche Ponemos un boliche Lo que se genera También En la familia Que va a haber O en los amigos Que van a haber El que come Va a generar En la gastronomía En la producción De cerveza artesanal En un lugar En los kioscos De alrededor Del lugar También Es en general Es que vende Esta Pero también Hay mucha gente Que piensa Que cuando vamos A recital ¿Por qué tiene que pagar La entrada? O sea ¿Por qué tengo que pagar Para ver? Hay una idea Exactamente Vengo a tomar Mi cerveza Y ¿Por qué tengo que pagar? Falta esa educación Todavía De pagar Acá lo pedimos mucho Lo pedimos mucho No solo de eso Sino también Falta que la gente Salga a consumir arte Salga a consumir cultura O sea Que deje de llegar A su casa Y poner Netflix Que salga Porque hay gente Que está haciendo arte Y que necesita El aplauso también Y aparte Porque es recíproco O sea El que escucha O el que ve Una obra de teatro El que ve Un cuadro El que ve Una obra De baile O una ópera Está Recibiendo algo Es como un bálsamo Contra los Tinelli Contra tantos Noticieros Y las mafias De la Difusión de noticias Sí Es como un bálsamo Pero acá lo han acostumbrado Acá está la frase Más nefasta Que escuché en mi vida Es decir Son músicos Y de qué trabajamos Sí Bueno eso Es terrible Y los músicos Hemos creído Hemos creído en eso Hasta el día de hoy Seguimos creyendo en eso Hay gente que Protesta No me dejan tocar en la calle No chabón Vos no tenés que tocar en la calle Vos tenés que tocar en un escenario Te tienen que pagar Por tocar en un escenario No tenés que protestar Para que tenés que tocar en la calle Vos tenés que tocar en un escenario Con las condiciones dignas Como cualquier trabajador Yo me acuerdo que la vecina Acá de ustedes Del Calafate Constantemente habló De la competencia desleal Yo he visto Varias de esas Inuguraciones Múltiples De fábricas Que ella hacía Donde hablaba Y citaba La competencia desleal Y la competencia desleal Que se ejerce Contra el trabajador músico Era El trabajador músico No era el trabajador Ejate de joder Esa es la pensamiento Chato ¿No? Del De la Argentina ¿No? Es como que no es un trabajo Totalmente Ponete a sacar un tema Lo que pasa es que Estuvo muchos Está Instaurado Que el trabajo Hay que sufrirlo Porque si no No es trabajo El hombre El hombre Arbol Te ven a vos tocando Y estás feliz Y estás contento ¿Por qué te voy a pagar Si estás haciendo Algo que te guste? A mí me da la sensación Que siempre se ve Como una punta del iceberg ¿No? Se ve Uno va a ver un show Un espectáculo Un recital Etcétera Y creen que eso Llegó ahí por casi Por un juego ¿No? Por cuestión natural O sea Vos ves el músico Lo tienes en cuenta Todo lo que decías Todo lo que Va Desde comprar la cuerda Desde el sonidista Desde el que ayuda a armar Desde el que maneja El colectivo Desde el ¿Vos sabés lo que es Soplar una armónica? Lo que significa Y tocarle Y conocer tu instrumento Y mantenerlo bien Para volver al otro día A tocar Y que esté bien Que esté afinado Lo que es aprender A tocar una guitarra Un piano Leer música Es que acá Se ha privilegiado Siempre otra cosa ¿No? Sumar Retar Dividir Y multiplicar Y interpretar Los textos Como vos quieras En la época De los inicios Aquella época Que dio Todos los grandes músicos Con muchos Los cuales Tocaste ¿Ya tenían Ese pensamiento De que El músico Trabajo O sea La música O era más bohemia O era más rebeldía De aquellos años Mira una vez Yo lo escuché a Espineta Y decía Nosotros loco Tocamos Para cambiar el mundo Loco O sea Pensaba en eso No nos olvidemos Que eran Como Un coletazo Argentino Del hippismo De Augusto De toda esa época De Francia De 68 Toda esa movida Mundial Que hubo Los tipos Pensaban mucho más En lo que deberíamos Volver a pensar Lo que decía recién Damián Uno va a ver Un espectáculo Artístico Porque Quiere Porque Quiere cambiar Algo Quiere cambiar Una realidad Una angustia Ser transformado Uno Y además Transformar Y la música Nunca se hace Solo Si vos me ves En mi living Tocando yo solo Es una lágrima Es una porquería Cuando hay otro Enfrente mío Se forma la música La música No es porque sale Del instrumento Del amplificador No La música Se forma Cuando hay Un montón De gente Ahí Escuchando Aplaudiendo Viste Haciendo palmas O cantando Canturreando Aunque sea En voz baja Ahí se forma La música ¿No? Bueno Eso Estamos con Miguel Vilanova Un lujazo Acá A tenerlo En Radio Nacional Esquel Está el secretario De Cultura Nuestro amigo Damián Duflo También Bueno A Mar Le agradecemos Que se haya quedado Un ratito Aquí con nosotros Pero todavía Miguel No hizo De Sabina ¿Cómo te pidió? ¿Cómo era? ¿Cómo te decía Sabina? Que él era rock and roll También Que si fuera Tío Me gusta el rock Cuando me vine a buscar Me acuerdo En Madrid Este Yo venía tocando Con el hijo De Lola Flores Con Antonio En realidad Ahora hay que decir El papá de Alba Flores De la casa Más conocida Esa hermosa Esa gitana hermosa Este Y Entonces Allá Cuando viene La colimba Hace la colimba Hasta el príncipe ¿Viste? Entonces Justo le tocó La colimba A Antonio Y nos íbamos a quedar Un año colgados Viste Entonces Sabina Habló con Antonio Y Al Antonio Le permitió Que vinieran A hablar con nosotros Y vine Bueno Me convocó a mí Y me dice Mira tío A mí me gusta mucho La banda Del Antonio Dice Y A mí me gustaría Que tú Bueno Que cojas Un par de temas míos Con el perdón De la palabra Señora Que está la siesta Escuchando Y le digo Pero bueno Pero vos Me dice Porque mira tío Me han grabado Un disco Le habían grabado Un discaso Con los mejores Sesionistas Que había en ese momento En España Y uno Se tocaban la vida Sonaba un grabado Impresionante Dígame Esto es una puñalación Esto suena Tecnopop Yo me he criado Porque es cierto No sopor No soporto El rap Te dijo Y él Es cierto Él pasó Una larga temporada En Londres Cuando era Cuando hubo Una gran Explosión Y él Vio a May El vio A los Rollings Y me dice A mí Tío Yo me he criado En Londres He ido A fumar Petas Al Piccadilly Tío Me viene Este tío Con el Chiquichiqui Digo Bueno Está bien Dame unos temas Le digo Te hago algo A ver que te parece Bueno Y ahí apareció Y bueno Después hicimos un disco Giras Impresionante Qué grande Miel No queremos Robar más tiempo Ya está el Trocha Rock Ahí a punto De empezar con los chicos De hecho van a estar Los chicos De 7 entre mil Pero hace Una semana Un par de semanas atrás Estuvo con nosotros Pipo Lernú También aquí sentado Charlando Y a mí me da la misma Sensación Tanto cuando te escucho En otras entrevistas El querido amigo Pipo Y Que cuando te escucho hablar O te escucho hacer música Me da la sensación Lo digo esto siempre Más allá de que nombras A los músicos Como El Pineta O músicos Manal Músicos también Que han sido Y que son parte De la referencia Presente Siempre está como Escuchando y percibiendo Lo que está sucediendo También de lo nuevo No es que Un poco sí Debería hacerlo Mucho más Como lo hacía Luis Alberto Pero tu blues Está siempre Como allornado También Como moderno En el sentido de este Tiene lo clásico Presente Pero lo escuchás Con la fuerza del presente También Puede ser Te agradezco Yo la verdad Que me siento Un viejo choto Pero Porque la verdad Que tengo Esta enorme suerte De viajar por el país Y todo Y así como alguna vez Vine acá Y los descubrí A los chicos A Damián Tocando con Raffo Grimm Yo soy un fan Yo soy un fan De Raffo Grimm ¿Viste? Voy por muchos lugares Del país Y hay chicos Por todos lados Cada vez más Y más Y creo que Nuestro trabajo Es algo ¿Viste? Hoy por hoy Debe haber No sé Centenares de chicos Que han puesto Su oreja En la armónica De Damián En la guitarra De Raffo Este Espero que no En la de Lolo No se ríen Que fue mi alumno Suena un rock and roll De vez en cuando Le mandamos un saludo De Lolo Que seguramente No está escuchando Desde que me Y como es Y la verdad Que voy por todo El país Y encuentro Cosas increíbles Mirá hace poco Acá A eso me refiero No me acuerdo Si fue Creo que fue Fue lo que se llama Centenario Yo toqué Estaba por tocar Estaba por tocar Y entonces estaba Ahí a un costadito Escuchaba un poco Si subieron Unos pibes Que el más grande Debería tener 16, 17 años Una pibita Tocando saxofón Batería Teclado La guitarra Un bajo Y bueno A ver lo que pasa Y arrancaron ¿Viste? Cuando arrancaron Parecía invisible Viste Después tocaron Otro tema Parecía Weather Report Y digo Pibes ¿De dónde salieron? Viste Aparte Bastante bien O sea Se notaba Que eran Nobles Pero Y después No pude más Que ir a felicitarlos Y decirle Loco Escuchame Ustedes podrían haber tocado Dos, tres temas De la renga Uno del indio Y no sé qué Y se metían a la gente En el bolsillo Y salieron a tocar Su repertorio Que era RARISIMO Alan Hallward En el año 50 ¿Viste? Que bajaron En una nave Y la verdad Que digo La verdad Que los recontra Felicito Y espero que sigan así Y que sigan haciendo Su música A eso me refiero El entusiasmo Que se te nota Hasta contando La anécdota Con los chicos ¿No? Que tranquilamente Podrías decir Viste No Yo hago mi música No me interesa Nada de lo que hagan Pero a eso me refiero Yo me nutro Sabes que escuchen Los chicos Y algún día Ya van a escuchar esto Un día Un día Escuché un cordobesito Que estaba Ahora lo suena A carranza Estaba Desconfío Y viste que hace Re Y después pasa Fa sostenido Hacía otra No hacía Fa sostenido Aumentado Viste Papo No creo que haya conocido El acorde Y quedado bien Y viste Y se lo reencontra Vamos Bueno obviamente A agradecer Esta visita aquí Sé que Lo difícil Acabas de llegar En el avión Y Tomarse el tiempo Para venir aquí A Radio Nacional Con nosotros No, no Estoy caminando Con el fresquito Y la garúa Y ya te digo Viste De verdad Que es Súper mágico Este lugar que tiene Así que De corazón Si me querés echar No, por mí Quédate Pero yo no quiero No quiero robar más tiempo Ustedes Para que estén ahí Miguel De corazón Te agradecemos enormemente Que hayas venido aquí Y bueno Nos encontramos en un ratito más Allí en la Bueno, bueno ¿Qué músico lo hago En la compañía de Miguel? Viene Está en La armónica Franco Capriati Que es un musicazo Claro Lo nombró el primero Está el Rafa Vamos a todo el programa Hasta la serie Que es un bajista Excepcional Que te viene acompañando De los Delta Blues Sí Rafa Probetoni Rafa Probetoni Y el chico ¿Cómo es el baterista? Luciano Escalera Luciano Escalera Que tocó con Con Luis Robinson Cuando tenía los Champagne Champs También Con Aitor Starr Con Cid Pobliar Y era un músico estable En el San Juan de Rasputin También hace muchos años En claro ascenso Escalera ¿No? Sí, no Está subiendo Pregunta que tiene que ver Con una cuestión Que me quedo siempre ¿Sigue tu relación cultural Con Japón También? Mirá Desgraciadamente No como para ir Estoy siempre en contacto Con Ahí te traje Viste el disco Que grabé en bares No es el disco Que salió alguna vez Mío en Japón Sino que este Es un disco Que son grabaciones En dos canales A corte directo Que te hacen allá En los bares Viste Y sigo en contacto Con ese pianista Con Kojima Yoshinobu Que nos está escuchando En este momento seguro En la próxima nota ¿No? Le recomiendo A todos los pianistas Poner en Youtube Kojima Que es con K Y J Kojima Otra vez señora Le pedimos disculpas A la señora Que está tomando el mate A la tarde Yoshinobu Y es un Es un animal Es una cosa Increíble Este es un Monstruo Del piano Y bueno Quedé en relación Con él Pero así Facebook Nos reímos A veces encuentro Esos perritos Que tocan el piano Y se lo mandan Miguel Los próximos pasos Después de aquí Del Trocha Bueno ahora Tengo una pequeña Girita Por Córdoba Voy a estar tocando En varios lugares En En Cosquín En San Marcos Sierra En Río Cuarto Por Córdoba Por la provincia De Córdoba Y Bueno El domingo pasado Toqué con Soledad Un espectáculo Que hizo En homenaje Al rock argentino Muy bueno Con un montón De músicos Estuvo mi hijo Tocando la batería De carajo Estuvo El bajista De la Bersuite El pianista De Las pastillas Del abuelo Seleccionado ¿De qué? El tordo ¿Tordo? No El bordo El bordo El bordo Era uno que se escapó Cuando estaba la mujer Con el otro No, no Es el guitarrista De masacre Ah, verá que toca Con Wallace Claro Así que Hizo ahí Una juntada Re buena Y yo Bueno Estuve ahí De invitado También En unos cuantos temas Se tocó En El emergente Muy lindo Es el hermoso Y hace un mes Y monedas Que vengo de Washington Que estuve tocando Con otro armonedista Amigo tuyo Ah, con Bruce Con Bruce Ewan Y estuve también En Nueva York En un boliche Es como ¿Quién no quiere la cosa? Sí, no Bueno Me fui A ganar la vida Mi amigo Bruce Allá me armó Una lindísima gira Por lugares hermoso En Washington Que es una hermosura Tocamos en el Kennedy Center Que es impresionante Ya lo que dicen Los muros externos Del palacio ese A ver, comentando bien Son palabras De John Fitzgerald Kennedy Hablando de lo que significa La cultura Para un pueblo Para un país Unas palabras increíbles Si yo tuviera Un presidente Como este ¿Sabes qué? Voy a barrer Ahí la vereda De los tres de gobierno Todas las mañanas ¿Viste? Un presidente Que piensa de esa manera Con respecto a la cultura Es para No dir Es como para matarlo ¿Viste? ¿Cómo ves la opinión? ¿Cómo ven Los músicos De allá Al músico argentino? No Tienen Una altísima Estima De lo que acá Cuando vienen acá Y ven Músicos Como Ustedes tocaron Con muchos negros Y se quedan En lo que sí No pueden entender Que en el fin del mundo Porque para ellos Es el fin del mundo Tocan tan bien el blues Y no quiero fanfarronear Pero Tengo entendido Que dicen Que de los lugares Del mundo Que ellos visitan En este lugar Es donde más negro Tocamos el blues Más cerca Del blues negro Las raíces verdaderas Que no es mi caso Pero sí En el caso De los chicos Que son Casi Pulistas De este estilo ¿Qué es lo que te llevo El blues? Los gobiernos No, no A mí me llevo Esto Una radio Mirá vos Yo vengo De una familia Muy humilde Viste Y El pico de tecnología Dentro de la casa Era la delagración Y la espica Eso con la puerta De la dota Era Esa media redonda Sí Te acordás Media redonda Escucharlo a Papo Iba a los recitales Claro Por eso Eso me refería Antes Escuchaba en la radio Viste Había escuchado A Louis Armstrong Y a Oscar Alemán Oh El chacón Yo no tenía ni idea Yo la escuchaba a mi mamá Pero sonaba ahí Ay mirá Este es el rey De los blues Me decía Qué sé yo Y escuchaba Yo era un niño Tenía nueve Diez años Pero sobrevolaba Esa música ahí Pero escuchaba La voz de Louis Armstrong Me quedaba aterrorizado Y los solos de trompeta Y yo ya venía escuchando solos Porque se escuchaba tango Todo el día En la radio Y yo me había hecho Medio especialista En seguir las líneas Viste Del contrapunto Sin saber una palabra Pero me daba cuenta Como se iban moviendo Las voces Pero cuando aparecía La trompeta de Armstrong Era una cosa Otra playa Y después Elvis Presley El rock de la cárcel Esa cosa Pero bueno Si En realidad Me pega Cuando Con Papu Como dice Damián Que A los pibes De mi generación Cuando aparece Papu Volo la peluca Ah bueno Pero qué es esto Nosotros pensamos Que se tocaba La guitarra Como palito La felicidad Y cuando salió De hecho El monstruo Viste Claro Ya la grababa Y Con la tecnología Que se grababa antes Uno hace un repaso Por los solos De Papu En esa época Y después Escuchás a Johnny Winter Y vos decís Johnny Winter Argentina Qué bueno Y a lo mejor No lo conocía Johnny Winter Ya le salía así De Bueno Llega de estar Con BB King En la cita Como si está Y aparte A Maradona Más o menos Aparte Uno ve la cinta Por ejemplo De los festivales De los barros Los instrumentos Los amplificadores De aquella época Los valvulares Las pilas De amplificadores Las guitarras Y los bajos Con los cabres Nada como ahora Inalámbrico No había Ni sub-low No había nada de eso Ni auto-tune Y de repente Te ponés a comparar El sonido Que sacaba El sonido puro Mirá Por ejemplo En esa época Los estudios Habían como heredado Lo que había quedado De la época de oro Del cine argentino Que tenían un fierrerío Infernal De audio Y de cámaras En el tema Cámaras Como que fue evolucionando Esos mamotretos Que había antes Que se convirtieron En pequeñas cámaras Móviles Pero todo el fierrerío De microfonería Y de amplificadores Y de mesas Todavía siguen sirviendo Inclusive hay todo un rebaigo A eso tira Los tipos Manal grababa Con un fierrerío De micrófonos Y de todo Infernal Unos Neumann Así que hoy Para comprar un Neumann Tenés que vender Y no suena Lo que sonaba en esos Claro Bueno el sonido De guitarra De Claudio Gavis También Las baterías Todo Hay sonidos Hay bandas Que suenan Viste Increíble Pero es verdad El revival Que decías En diferentes estilos La otra vez Escuchaba No me acuerdo El de White Stripes No me acuerdo Como se llama Que hasta tiene Un modo de grabar Que es casi Una casillita En su propia casa Donde van a grabar músicos Hasta Neil Young Fue a grabar ahí Al estilo viejo Con maquinaria vieja Tiene que ver Con un sonido Casi purista En algún sentido Claro El rescate Y es un poco Como Echarle flea A Berkeley Y al Pro Tools De hecho En algún momento Damián Estuviste averiguando Te cruzaste Con el micrófono Acá De Radio Nacional De los 50 Mami En algún momento Va a desaparecer Estarebo en Hacienda de Radio Nacional Y allá en Neuquén También había una radio Me acuerdo En una esquinita Sí Y yo le decía Te regalo Un micrófono nuevo Re bien Con una mano en la cintura Impresionante Increíble Qué grande Miguel De corazón Pero de verdad De corazón Gracias por el esfuerzo De haber venido Aquí Gracias 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 a ustedes Damián Muchas gracias Por acompañarnos Nos esperamos ahora A partir de las 16 horas Y hasta las 22 Toda una tarde Bajo techo De rock and roll Así que Le vamos a aflojar Las bisagras A la sociedad De la que De la que De la que